Música ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? Donde quiera que tú vayas, todo lo que sea Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres por una No pienses escapar de la ira del Señor Profecías que se han cumplido, mientras por cumplirse están Música Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será Quemará tu cuerpo y alma, si no tienes santidad Eres polvo nada más Eres polvo nada más Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo nada más Música No pienses escapar de la ira del Señor Profecías que se han cumplido, y otras por cumplirse están Música Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será Que amará tu cuerpo y alma, si no tienes santidad Eres polvo nada más Eres polvo nada más Eres polvo nada más Música Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo nada más Música Oye Jehová, de mi alma este cantar Quiero Señor Quiero Señor, tu nombre alabar Y proclamar, tu reino celestial Y así cantar alegre, un cántico triunfal Música Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, muy pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma cantará Música Oye Jehová, mi alma te alabará Quiero ensalzar Quiero ensalzar, tu nombre sin igual Tu gran poder, anhelo anunciar Y así cantar alegre, un cántico triunfal Música Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, muy pronto pasará Mi vida peregrina, muy pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma cantará Música Oye Señor, a ti daré el oro Canción de amor, canción de amor Canción de amor, a ti quiero elevar Y contemplar, tu trono celestial Y así cantar alegre, un coro angelical Música Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina, muy pronto pasará Mi vida peregrina, muy pronto pasará Y alegre con los ángeles mi alma cantará Música 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 Cuando entiendan que ha sido Cristo Que ha venido por su iglesia Música Todos los que no han querido Ponerse a cuentas con Jesús van a llorar Música Acuérdense lo que les digo No se vayan a quedar Música Música Ya no habrá tiempo de pensarlo una vez más Música Porque han dejado pasar la oportunidad Y con espanto nosotros se verán Mientras la iglesia en las bodas estarán Música 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 Será una novedad por todo el mundo Cuando este evento acontezca Música Música Cuando entiendan que ha sido Cristo Que ha venido por su iglesia Música Todos los que no han querido Ponerse a cuentas con Jesús van a llorar Música Música Acuérdense lo que les digo No se vayan a quedar Música Música Ya no habrá tiempo de pensarlo una vez más Música Porque han dejado pasar la oportunidad Música Y con espanto nosotros se verán Mientras la iglesia en las bodas estarán Música 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 Gracias por ver el video